Venid, venid. Despacio, despacio. Acercaos muy despacio. Hay una serpiente bastante grande. No os acerquéis más. ¿La veis? Es una gran boa constrictora. No le hace ninguna gracia que esté tan cerca. Estos animales... ...se alimentan de mamíferos pequeños. Ratas, roedores, monos. Y es una gran depredadora. El objetivo de las boas constrictor... ...es enrollarse alrededor de la presa... ...y apretarla hasta que muere... ...para comérsela. Intentaré evitar la cabeza y la cogeré por la cola. Eso es. Bueno, dicen que las serpientes no se cepillan los dientes... ...y la verdad es que huele desde aquí. Dicen que aunque te muerda y no te inyecte veneno... ...la herida se infecta igualmente. Cosa que en este entorno... ...me causaría muchos problemas. Esta serpiente tiene mucha carne... ...así que correré el riesgo. Debo acertar al primer golpe. Está muerta, pero con las serpientes... ...nunca puedes arriesgarte. El único modo de asegurarte... ...de que esté muerta... ...es cortándole la columna vertebral. Mirad... ...lo larga que es. Será... ...una buena cena. El corazón me va... ...a mil por hora.